Alguien está pensando hacer un buen regalo y yo la verdad sí quiero ofrecerte, ahora que terminó la Feria Internacional del Libro, pues si has pensado regalar un buen libro que tenga información útil para el resto del año, te voy a hacer la siguiente sugerencia, esto. Nos ha llegado a lo largo de los últimos 12 años esto, que se llama Guía de Vinos Mexicanos de Arturo Bodenstedt, la Art Boden, seguramente muchas personas la conocen, ha cambiado su formato, yo la conozco desde hace 12 años, y se convierte en una forma muy muy buena para conocer vinos mexicanos, si hay una persona que conoce de vinos mexicanos en este país, se llama Arturo Bodenstedt, que está hoy con nosotros aquí en el estudio del Heraldo Noticias. Mi querido Arturo, bienvenido. Muchas gracias. Gusto en saludarte, bienvenido a este espacio, estoy seguro que muchas personas conocen a Arturo Bodenstedt, estás presentando tu Guía de Vinos Mexicanos en su edición número 12. Ya son 12 años. 12 años de un conocimiento de los vinos mexicanos, en donde has visto una verdadera evolución, ¿verdad?, del vino mexicano. Un increíble desarrollo, o sea, México se ha desarrollado, los vinos sean mucho mejores que antes, mucho mejores, nuevas innovaciones en las mezclas que están utilizando los enólogos. Entonces, es una gran sorpresa, cada año me sorprendo de nuevos vinos, que justamente fue lo que hice en este año de poner una actualización del contenido, donde puse los mejores blancos, los mejores tintos, rosados y espumosos, y puse la mejor bodega, y dieron algunos premios como bodega sorpresa, para que el lector desde el inicio de la guía tenga la información completa sobre qué vino escoger. ¿Por qué los vinos mexicanos están impactando tanto en el mundo? ¿Qué es lo que ha cambiado de unas décadas ahora, que hoy el vino mexicano es muy apreciado, tiene una mejor calidad, tiene un mejor sabor, es la técnica, son las uvas, son las barricas, ¿qué es lo que ha cambiado, Arturo? Yo creo que la tecnología se ha aprovechado, todas las inversiones tecnológicas se han aprovechado, y lo importante, desde mi punto de vista, es que hay mucha innovación, hay mezclas que no utilizan ningún otro país, entonces eso hace al vino mexicano muy atractivo. Ahora, quiero decirle que Arturo, para hacer esta guía de vinos mexicanos, probaste todos los vinos, ¿no? Sí, probamos 540 vinos. O sea, te la pasaste todo el año, todas las tardes, haciendo cata. 30 sesiones, con un equipo de 12 personas en total, hicimos 30 sesiones para probar 540 vinos, y en este año escribí 390 notas de cata, entonces está todo contenido dentro de la guía. Correcto, ahora, bueno, pues eso implica un trabajo enorme que tú lo asumes, que tú de alguna manera lo sostienes. Sí, eso me hace ser independiente, Jesús Martín, y por eso puedo escribir la crítica que escribo, porque como yo lo financio, entonces no tengo ningún compromiso con la industria, o con una vinícola en lo particular, y como siempre te lo he dicho, yo voy a honrar mi palabra de expresar mis predilecciones libremente. Correcto, es decir, pero las casas vitivinícolas mexicanas te envían sus productos... Es correcto. ...o tú los adquieres. En algunas ocasiones he adquirido los vinos, porque las vinícolas no apoyaron, pero la gran mayoría siempre lo ha hecho, porque estoy muy agradecido con ellos. Guía de vinos mexicanos de Arturo Bodenstedt, puede entonces considerarse la única guía... Eso sí. ...en cuanto a vinos mexicanos de esta calidad, en este momento. Yo creo que sí, estoy muy orgulloso de mi producto. Correcto. Ahora, ¿qué te dicen, por ejemplo, en restaurantes, o qué te dicen los enólogos de nuestro país cuando revisan tu guía? ¿Se guían con la guía Arturo Boden? Yo he tenido muy buena retroalimentación, tanto de las bodegas como de los enólogos, y que me ayuda, por supuesto, para la próxima edición, ¿no? Sí. Y muy buena relación. Me han dado muchos consejos. Algunos enólogos me describen de regreso, me dicen, yo no estoy para nada de acuerdo con tu cata, pero acepto que es una cata objetiva y que esas son tus predilecciones. Entonces, yo creo que he mantenido, y siempre lo haré, esta honestidad y esta objetividad la voy a mantener siempre para que haya una buena relación con los enólogos y con las bodegas. Correcto. La guía de vinos mexicanos, ¿dónde la encontramos? Está en librerías Gandhi. Ya está en las librerías Gandhi. Es correcto, sí. Correcto. Porque sí, seguramente muchas personas van a querer primero leer la guía completita para llegar a las fiestas de Navidad o las posadas. Estar en todo el conocimiento de qué vinos recomendar. Está muy completa, Jesús Martín. Está muy padre, porque además tiene evidentemente las fotografías de los vinos, a ver si lo podemos ver. Yo creo que es un gran trabajo de muchas personas, en donde también debo decirlo, te ha apoyado tu familia, ¿no? Claro. Sin ella no sería posible. Tu familia te ha apoyado, tu hijo también. Claro. Ya me he metido en todo esto. Y bueno, pues, ¿tú te dedicas a esto todos los años o aparte te dedicas a otras cosas? Pues, tengo mi trabajo normal, ¿no? Esta es una aportación, digamos, como mi hobby, como un este... Pero es un gran proyecto mío personal que me satisface mucho hacerlo. Y lo hago con mucho gusto y lo hago muy profesional. Estoy muy orgulloso yo mismo del producto. Pues, la verdad, me da mucho gusto tenerte aquí en el estudio, mi querido Arturo. Muchísimas gracias. Y decirle al público que nos está viendo que si saben que los vinos mexicanos son buenos, ya existe esto, para quienes no lo conocían. Ya existe un compendio, una guía muy completa de todos los vinos mexicanos, de los más importantes, de todas las vinícolas, las de toda la vida, las nuevas que llegaron durante este año, para entonces tener un gran conocimiento del vino mexicano. Y no nada más quedarnos con los franceses y los españoles. No, 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 hay que tomar el vino mexicano. Sí, el vino mexicano. Claro, por supuesto. Sí, porque hay mucha gente que dice, no, yo me quedo con el francés, con el español. Vamos este año a redescubrir vino mexicano a través de esta guía que nos entrega Arturo Bodestet y que la puede encontrar ya en las librerías Gandhi. Bueno, pues, Arturo, me dio mucho gusto saludarte. Jesús Martín, como siempre, mil, mil gracias por todo. Bienvenido en radio, ¿no?, en estos días. Con mucho gusto, claro que sí. Vamos a platicar amplio y tendido sobre cómo se elaboraron estas notas de cata. Ok. Que me interesa mucho que nos platiques más extendido cómo se hace un trabajo como este. Con muchísimo gusto.